Durante la década de los 70 se produjeron muchas películas sobre desastres, todo comenzó con la película Aeropuerto, estrenada en 1970, esta película en especial tuvo 3 secuelas, aunque ninguna continúa los sucesos de la anterior, pero esto será sobre la primera película, Aeropuerto, de 1970. El Aeropuerto Internacional Lincoln de Chicago ha sido afectado por las fuertes tormentas de nieve que se han presentado, llegando al punto en el que las llantas de un avión de la Transglobal Airlines quedan atrapadas en la nieve. Él es Mel Bakerfield, el gerente del aeropuerto, y él es Vernon Demarest, un capitán de la Transglobal que viajará en el vuelo 2 hacia Roma. Él también tiene una amante llamada Gwen, quien es una azafata. También está Ada Quonset, una anciana polizón, lo que significa que viaja en aviones de forma ilegal. Ella es reclamada por Tania Livingston, jefa de relación a cliente, quien le pide a un guardia que la vigile en todo momento, pues la llevarán a Los Ángeles en otro vuelo. Él es Guerrero, un experto en demolición al que todo le va mal, su situación económica no es la mejor, y que va a viajar en el vuelo 2, solo que parece que trama algo. Se trata de la típica bomba. Él planea hacer esto para que su esposa se quede con su póliza de seguro, que es mucho dinero. Al darse cuenta de que Guerrero estaría planeando algo, su esposa va al aeropuerto para intentar convencerlo de que no lo haga, pero llega demasiado tarde. En cuanto a Quonset, pues ella evadió la seguridad y se sube gratis al vuelo 2. Debido a que Guerrero se veía nervioso y todo el tiempo traía su maleta con la bomba, un guardia empieza a sospechar, así que les informa a Tania y a Mel. Tania investiga más sobre aquel pasajero, incluso encuentran a su esposa, la cual les dice que Guerrero estuvo en un hospital mental, además de que fue despedido de su empleo de demolición porque desapareció un poco de dinamita. Ahora, sabiendo las posibles intenciones de Guerrero, llaman a la tripulación del vuelo para que tomen precauciones. La tripulación decide volver, pero también idean un plan sobre cómo quitarle la maleta a Guerrero. Entonces, sabiendo que Quonset está a bordo, Gwen va con ella, le dice que cuando lleguen a Roma, será arrestada y que el capitán quiere verlo. Cuando Quonset va a la cabina, Vernon, además de decirle que era mentira lo que le dijeron, le explica la situación y le pide formar parte del plan para quitarle la maleta. Vuelven a donde los pasajeros. Allí, Quonset hace como que la están maltratando. En ese momento, Gwen intenta quitarle la maleta a Guerrero, pero al final, el plan sale mal. Vernon intenta convencerlo de que no la detone, diciéndole que su seguro fue anulado, por lo que detonarla no serviría de nada. Además, si lo hace, su familia será arrestada. Guerrero parece que acepta, pero un alboroto causado por un pasajero hace que Guerrero se meta al baño y haga explotar la bomba. Debido a los daños en la parte trasera, Vernon decide aterrizar el avión de emergencia en la pista 2-9 del aeropuerto Lincoln, pero las torres de control le dicen que está cerrada por el avión de las llantas. Entonces, Mel, informado de la situación, llama a las quitanieves para que vayan enseguida, aunque solo las usarán, si es necesario. Por suerte, el mecánico de la Trans World Airlines, Joe Patroni, ha estado colaborando con esto desde ya hace rato. Se le autoriza a subir a la nave para intentar moverla, pero como no hay tiempo, Mel decide usar las quitanieves. Le dice a Joe que salga, pero no le hace caso. Él sube la velocidad y consigue mover el avión. Ya con la pista 2-9 despejada, la tripulación aterriza el avión sin muchos problemas. Ahora sí, al final, casi todos están bien. Gwen fue la más afectada por la bomba, pero sobrevive y es enviada al hospital. Debido a su colaboración, Kwonset es premiada con un boleto en primera clase. Mel y Tania se van juntos del lugar y así termina a aeropuerto.